Luchar y caer, levantarse, así peleamos en nuestros días duros Días de calma, vamos hacia nuestra sed de aventuras Con emoción y sin miedo, vamos a seguir viviendo en medio del mar Para los sueños alcanzar, en días duros hay que luchar Hey, vamos allá, cuántas veces van, baby, que me levanto para volver a empezar Mi gran sueño quiero realizar, siento que pongo a prueba mi fuerza de voluntad Hey, let's go, yo no quiero conformarme con poco éxito Hey, let's go, este mundo es un lugar cruel, salvaje y sin ley Me dejo llevar por el viento y tropiezo con la realidad Entonces me golpea y golpea hasta que no puedo más Nosotros lo soportaremos, hay que esperar para poder triunfar El carriere de último es el ganador Luchar y caer, levantarse, así peleamos en nuestros días duros Días de calma, vamos hacia nuestro set de aventuras Con emoción y sin miedo, vamos a seguir viviendo en medio del mar Para los sueños alcanzar, en días duros hay que luchar y vencer, seguir fuertes Así peleamos en nuestros días duros No existe un camino que sea fácil y seguro Tenemos que ser los mejores, vamos a seguir adelante sin mirar atrás Para los sueños alcanzar, en días duros hay que luchar En días duros hay que luchar Luchar y caer, levantarse, así peleamos en nuestros días duros Días de calma, vamos hacia nuestro set de aventuras Con emoción y sin miedo, vamos a seguir viviendo en medio del mar